Continúan las denuncias a las entidades de salud por la inasistencia en el servicio. El caso se presenta con el señor Leonel Puentes, de 69 años, quien lleva 10 días internado en el Hospital Erasmo Meos, con parálisis cerebral sin la atención suficiente que requiere, pues la EPS ECOPSOS no ha querido autorizar el traslado del paciente. Tengo un caso con el señor Leonel Pérez Fuentes, un paciente, un señor que tengo en la asociación, que manejo con la asociación, está afiliado a la entidad ECOPSOS. Este paciente entró hace 10 días con parálisis cerebral y cranofecefálico al Hospital Erasmo Meos. Supuestamente el hospital prestó el servicio por urgencias y al final de todo el hospital lo recibió, pero los servicios que necesita el paciente son bastante delicados, bastante graves y costosos, donde la entidad ECOPSOS tiene que manejarlos por medio del Hospital Erasmo Meos o el traslado para otra clínica porque el hospital dice que no tiene convenio porque no tiene contratación con el hospital por la deuda que tiene. Se han instaurado varias tutelas para lograr que esta entidad realice el traslado inmediato, ya que lo único que le suministran al paciente son pastillas tranquilizantes. Mientras corre el tiempo, se agrava la situación de esa persona. Familiares exigen el derecho al cuidado y a la vida del ser humano. No han enviado ningún correo ni un oficio a la Unipamplona para que puedan tener este paciente y hacer el tratamiento correspondiente que necesita para que no se agrave más. Ya si este paciente se nos llega a agravar en cualquier momento, ya es culpa del coordinador de la EPS, el señor Martín, del Instituto Departamental de Salud, el doctor Javier Prieto, por tener un coordinador de estos en esta entidad. Lo que pasa es que él tiene 10 días, está por urgencia en el Hospital Erasmo Meos y no le han dado sino tranquilizantes, calmantes, lo tienen sin suero en estos momentos. Y a mí no me parece justo que un paciente con derrame cerebral no lo tenga sino con calmantes.